La Secretaría de Salud del Estado informó de 212 casos nuevos de COVID-19 en San Luis Potosí la defunción de cuatro personas más. Hasta el último corte se había registrado un total de 176,633 casos confirmados y un acumulado de 7,507 decesos. Se trata de 105 mujeres y 107 hombres de entre 3 y 92 años de edad, quienes presentaron síntomas entre el 7 de enero y el 7 de marzo. 22 de ellos cuentan con un esquema incompleto de vacunación, mientras que 94 personas ya han recibido sus dosis completas. El resto no se ha vacunado. Los casos identificados se ubicaron en la jurisdicción número 1 con 147 en la capital potosina y 14 en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, mientras que en la región 12 detectaron dos contagios, uno en Matehuala y otro en Charcas. En la zona 3 se informó de cuatro casos, uno de Santa María del Río, uno de Mezquitic, uno más de Villa de Reyes y otro de Zaragoza. Además, en la 4 se ubicaron dos más, uno en Ciudad Fernández y otro en Río Verde, mientras que en la 5 fueron 33 en el municipio de Ciudad Valles. En la región 6 fueron cuatro contagios, uno de Tamazunchale, uno de Matlapa y dos de Axla. En la zona 7 hubo otros dos, uno de Aquismón y otro de Tancanwitz. Las defunciones reportadas corresponden a dos mujeres y dos hombres de entre 44 y 88 años. Todos ellos residían en San Luis Potosí, capital. Estas personas presentaron factores de riesgo como diabetes, hipertensión arterial, obesidad o edad avanzada. Tres no se habían vacunado contra la enfermedad, mientras que uno ya contaba con al menos una dosis aplicada. Por otra parte, se mencionó que el número de hospitalizados es de 29, cinco personas en condición estable y 21 en situación grave, además de tres pacientes intubados, de las cuales 20 son positivas a COVID-19, cuatro negativas y cinco se encuentran pendientes de sus resultados. En resumen, se han investigado 491,976 potosinas y potosinos que han cumplido con los criterios de caso sospechoso, de las cuales se han descartado a 311,083, mientras que 4,260 personas continúan en proceso de investigación. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.